¡Gracias! 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 janos ahorita porque le fales el lenguaje Amigo tranquilizo, ¡te me mueres de un coraje! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vive en mi Tijuana! ¡Así que buen viaje! Yame! Yo, me pongo la fin dulce vela Me tierras en la plaza Yo te saco de la guia Y te cogerás Cuenta que últimas siete matan a capela Te dejo ocupando Todo y yo te voy marcando escuela Oh, 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 sí, 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 sí. Dice, que hay una escuela de salida de su casa en Medio Urgela. Mira, aunque sean los mejores cristianos en México, ustedes dos me la pelan. Y me importa que les muera. Tú pierdes el piso, porque yo tengo la muera. Lo pongo, destino. Siempre tengo el Seba. Dijo que tenía novio, porque si no le entrega. Con las clases ahorita voy a sacármela de la pelo para que no te cuente trabajo y a sufármela. Sacármela, sacármela, sacármela. Quiero a los dos para enfrentar. Primero, Jack Westwood. Vos, primero rega. Tora, entre todos está chido. Yo voy paso a paso, el pelo muy bonito. Me coge el payaso. Me estoy limovisando con el pelo y el locazo. Y es que aquí me quedo casi todo el día. El gordito me llevo la victoria y la lotería. Y es muy fácil, ganar en tu memoria. Me sigo de perfecto cuando sigo en tu memoria. Y es que haciendo letra no lo puedes discutir. Vinieron tal lejos que aquí hoy van a morir. Oh, yo, yo. Ven a lejos, vine a morir en la libreta. Tú veniste de Tijuana pa' que Santa te firmara en las tetas. No, 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 no. Haciendo que crezca tú, metiendo la tableta. Porque yo mi gloria me pega. Pues la complace, así te pega. Pero cuando te alejes porque me causas asco. Me sigo de la libreta, me daño hacer un chiasco. Si el conversor te desfeo con un pesquiasco. Porque yo me voy para atrás. Porque estoy conservado de cifrando. Que mierda tú serás. Yo, 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 yo. Sí, 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 sí. Le doy asco. Mira, estoy improvisando. Yo tengo novia para después de un vacinar del Oraceto terminar tirando. como tú, yo hago en el estilo de la improvisación la comisión de la santa que quiero poner en el avión yo te la pongo aquí soy el cabrón, yo pongo porque siempre eres de adquisición yo pongo aquí, te miro las pupilas este rapero no fuera nada si no estuviera el tequila yo te activo, todos somos más y yo voy a volar como una verdad y te llevo por no y te llevo por hilo, mira tienes todo en el estilo del tequila vivido, vivido que me habla del tequila que el ángel no lo llevaría de vento si no es a cargar de las mochilas eres un reptil pero aquí llevo Godzilla vuelves a que eres este maldito loco yo te soco, corto soy maremoto, te andes gordo, te dejo tan sordo, siempre te trae el transporto te corto, yo soy el loco te asporto, y creo que estás aquí porque tu madre tuvo un aborto ahorita yo, pero el ángel se me lo exploto ese pobo se empieza a pegar con los dos pobos yo lo afongo de eso no te pongo el protopolo solo el cielo controlo, te pongo a polo con un polo, con un polo, con un polo yo te voy a violar con esos terrores lo que descontrolo te vas a quedar con tu chino no, 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 no me lo explico como acaba de actuar el ser a mi me firma el asentas que se acuesta con el así la paz en el lunes con todo el fogo sigo siendo mi joven y sigo los dictongos así te lo canto, lo que yo tengo rango a chica la suma de pichín padre chilando aquí no me lo explico solta la palabra que no me voy a su pueblo cantos a lo nuevo, aquí no soy el viejo vayas a la verga, ven y lámeme los huevos soy el viejo y siempre tengo en la muerte voy a desatar a una tormenta ahora los fogos, nada con los que ni siquiera se los encuerdan a tu puta pediseta es que no se pongo esta maldita herramienta no se quieren ir, caja, quiza la chingada aunque sea la quilo, voy a dejar hueco con una patada ahora las preguntas, que no se pierda voy a hacer tu puta tierra, tengo a dejarte el culo bien guaco no, 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 no Sí, 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 sí. Solo siempre en el mío improvisar una patada a mi ciudad, sin cuidado no te vayas a lastimar. No te lastimos, aquí no tengo un poster. Hablo de nadie en piedra y de que se ganó esta poster. No te lastimos, no te lastimos. El siguiente que le gane por segunda vez un zapato de Tijuana. No te lastimos, no somos tan planistas. Imagina, no como, aquí le haré una data, ¿eh? Dicina y un misil que lo mata. Al final de la película, el dos de Trácula. Mirad Redick, debe gozar igual en Fátula. Yo te la pido, el micrófono, hermano. Improvisando siempre al lado, yo te disermano. Mis hermano, yo soy latinoamericano, pisano, parrano. Yo te voy a medir la mano, hermano. Te somos siempre de los modos. Un abazo, dos manos, que vengo a hacerte llamarse. Te amo. Con mi mano, 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 señal hacia mi hermano. Con voz de Batista y de ese par de parrano. Si veo que nos ponen contigo, con un ejercicio, vencer un pato. No, no, abando el micrófono, y de ahí no nos vamos. Pidiera una feliz persona y nos mozó, digamos. A mí no digo nada, no lo soy sincero. Sigo siendo un homen aquí soñando, pero es que aquí la canto. Yo soy el marano, pero tú, acá sí, como a los agregados. Ahora que te doy un rico, el gano no hay canalla. Se lo llaman al rock, pero le sigo la mafia. Mira, yo no lo he visto de la maldita casa. Habla de mafia, pero chingas, y le sigo mi navaja. Tu vas con la vida, que te guardas con la ventaja. Unido que el programa. El rap de nada pasa vida, vas a ver que la bala te estructura. Trato no puedes hacer rápida, tus carabagos a la colobras, tus pendejadas. Eres una mamada, te voy a mandar a la chingada, con la bobeta, dadada de estas circunstancias. No puedes hacer esto, nada más te estás hablando de rap y de sexo. Yo! 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 Sí, el estilo viene siempre el micrófono, maltrato, yo no puedo hacer eso, porque cada vez que aquí lo salgo siempre doy una nación buena historia y argumentación. El estilo viene, no solamente es hablar y dar rimas para maravar, y siempre dar al jab para que pueda subir, y dar más al sudor que estango. Yo maltrato, estoy gordo, pero aquí tu eres un magapo. El estilo viene, siempre lo hago de tijuana. Sí, el estilo me parece un chaco y un bolida, pero espera la banana. ¿A qué guapa? Mi vida en este mal es mal, y siempre lo hago. Aquí yo soy un mago. Pásale el micrófono para que se defienda, para que después no esté escuchando una línea que se sorprenda. Así es tu amigo, nos vamos tranquilos. Si yo estoy flaco, lo dejamos, pero puedo en el estilo. Así es todo sencillo. No tienes obesidad y no tienes ni la mitad de habilidad. Te voy a preguntar. Vas a mirar y ya tengo nada, verás que traigo genial. Trablar rápido porque la lengua se puede trabar. Yo tengo trabajo, verás que se está bien. No tengo nada, pero ahorita traigo un ritmo. No tiene gente. Taquera dice que las cambia. Hemos visto estas primas que dejan cruzar a mal mancha. Yo, no tengo nada que ganar, no tengo nada que ganar. No tengo nada que ganar, no tengo nada que ganar. Así de todo lo que digan. Hermano, si no, no. En el piso conmigo se me pinche con el diablo. Que estoy muy al gato, hermano, aquí estoy el inzano. No me voy a llegar a estar con chupar los narizanos. Que pienso que no me logramos en el estilo de México. Tú eres inzano, pero por tus triglicéridos. Puedes ver si vamos a perder. Quiero suma improvisa. A ver si se tranquiliza. Por favor, traigale una pizza. Puedes ver si se tranquiliza. ¿Por qué? Para estos sprinkles, estos no compiten. Y una patada se va para su estadio de los choros sprinkles. ¡No! 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 ¡Sí! ¡Mira, te muestro! Siempre que en América si los chifres, los chifres. ¡Te doy los manos como en América! Yo te lo sigo, siempre yo lo puedo y me formo al menos mi ciudad y el equipo del fútbol Yo te lo sigo, y salta la vida, y se me flama la lengua con estabilidad Y me da que yo salgo siempre que yo subio, los besos yo construyo, los tuyos se llevan orgullos Y no me importa, me pilles mi controla, la cinta cuarenta que le vas a confisar y hago en tus rodas Porque no dices nada, aquí no es verdad, póngale las ganas que le pone la libreta Y no me importa, aquí no va a ser un disco, si tu vas a sacar, aquí saco un buen disco Yo te la tiro, aquí lo fluyo sin pretextos, si me matan yo te mato, pero fluyendo en los textos Yo te lo acuerdo hace rato, gritamos del show, y me grabaste tu en tu propia institución Y esto fue mejor, a nosotros sacaron las ganas, así te pusieron este dedo y te lo dieron por el lado Y te lo dieron por el lado, pasándose ante tus paisanos Aquí la canto, y aquí no es mi chulo, yo aquí el papá meto y se lo metí por el culo Aquí la pago, las manos quedan lleno, no tengo plata rima cuando vuelto y aquí impacto Eso sí es verdad, me gusta buen graffiti, aquí sí es Mexicali, aquí no es un city A mí me lo meten por el culo y yo mi poesía, se la meto a este marrano por su raya de alcancía Echegar chico, chico te voy a ir a mi mixto Lave a mixta, y chico te lo puse Yo, qué hago chico te puse a parte si te vayas a teatro Pero no sé mante, chico, no te quise hacer un tío, pero con ti vas a Tijuana y te tienes que aquí papá Fin, fin, fin. Fin, fin. Fin, fin.